La comunidad está enferma, la comunidad está padeciendo en su piel, en sus ojos, en su garganta, en sus pulmones, todas las afectaciones por la operación de este sitio. Estamos en una lucha, estamos aquí por la defensa, porque se respeten los derechos colectivos y fundamentales, estamos de forma pacífica. Encontramos una gran insatisfacción por parte de la comunidad, porque a su juicio nos están cumpliendo las condiciones mínimas de disposición para que ellos sufran las menores incomodidades posibles al estar al lado de un relleno sanitario. Es absolutamente demanda de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio Público la presencia en terreno, para escuchar las voces de quienes se sienten afectados. No es mentira, hay gente aquí en el pueblo que sí tiene rasquiñas y nosotros nos hallamos porque cada pasaje ese mal olor, que uno siente ese amarcamiento y uno a veces le da cuando está comiendo, uno no le cae bien en el estómago, la comidita. Para que nosotros podamos tener un sitio donde disponer, tenemos que velar porque las condiciones de esa disposición cumplen con los más altos estándares de calidad para que las comunidades aledañas a esos rellenos no tengan que sufrir las consecuencias que se derivan de que nosotros no veamos la basura. La Procuraduría General de la Nación La Procuraduría General de la Nación, dando cumplimiento al compromiso asumido con las comunidades de Loma Grande, vecinas al relleno sanitario de Montería, ha solicitado a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, la realización de una audiencia pública ambiental en seguimiento de la licencia de que es titular el relleno sanitario. Celebramos que la Procuraduría General de la Nación, con sus delegados a nivel nacional, hayan llegado hasta la vereda Loma Grande, vengan a ver la vivencia, vengan a escuchar los testimonios de los habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!